Mi amigo de fútbol Un compañero de fútbol Mi amigo de fútbol ¿Qué hace el buzo de Pepo acá? No sé si se lo habrá mirado alguna vez que vino Alguna vez, ¿qué alguna vez? Y la última vez que vino es para mi cumpleaños en enero Ah, no, no, esos buzos de eneno no se usan, soy muy obligado En enero no se usan estos buzos abrigados ¿Qué hace, Carla, por favor, el buzo de Pepo acá? ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? Yo te puedo explicar, mirá, pule lo que parece Se lo dejó una vez que vino a charlar ¡Ah, chaval! ¿Cómo se dice charlar? ¿Qué carajo hace el buzo de Pepo acá? Dame una explicación Dale, Carla Esa cara la conozco La carita la conozco Decime, Carla, por favor Bueno, vos me acababas de traicionar con Leticia Yo estaba muy triste, muy enojada, muy dolida ¿Y? ¿Y qué pasa? ¿Y? Que bueno, nada Vino una noche que vos no estabas A traerte los guantes de fútbol ¿Los guantes de fútbol? Vos no estabas Pero porque nosotros dos estábamos separados Estábamos separados Mirá, dice separados Bueno, prepará, pará, pará Dejá de hablar, Mati, dale Y bueno, espera Ay, yo estaba muy triste Estaba muy dolida Porque vos me acababas de traicionar con Leticia Eso no es traicionar Me acababas de tear Y nada, con el vino acá Porque como te digo Vos no estabas Y lo hice pintar al sillón Adiós